por la sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro Sobispo José. Todos los pastores estudianos de tu pueblo, llévalos a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que volvieron la esperanza de la resurrección y de todos los que muestran tu misericordia, admítelos o contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y como María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los santos, las canturas y todos los santos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Somos hijos de Dios, hermanos, en Jesucristo, por eso decimos juntos, Padre nuestro, estás en el cielo, sabrificado hacia el mundo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, y así era como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos por la fe de tu reino. No nos dejes caer en el templo. Líbranos de todos los males, Señor, y consuelo la paz en nuestros días, para que, por tu misericordia, vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tu reino, Señor, con él y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que visita a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, la fe de tu iglesia. Enforme a tu palabra, conceda la paz y la unidad, que crees y reina por los siglos de los siglos, que la paz de Cristo esté con ustedes. Le damos un saludo de paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos una paz. Ser cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no te quito de pie, entres en mi casa. Cuerpo y sangre de Cristo, nos guarden para la vida eterna. ¿Quién va a recibir la Santa Comunión? ¿Hay sanitizer? Por favor. Vamos a utilizarlo. Y van a recibir la Comunión así en la mano. ¿Quién va a recibir la Santa Comunión? ¿Se acerca, por favor? Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. ¡Gracias!